Hola Gizelóicos, nos hemos pasado por el stand de HTC para ver de primera mano los dos últimos dispositivos de la marca. En primer lugar tenemos el HTC Uplay, es un terminal de gama media que está realizado con un chasis metálico, con los cantos totalmente redondeados, algo que hoy en día no es nada extraordinario. En la parte delantera tenemos la protección de Gorilla Glass de quinta generación y en la parte trasera nos han comentado aquí en el stand que esta pintura está inyectada dentro del propio cristal. Entonces no se trata de ningún adhesivo ni nada así. Y después está realmente muy 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 bien colocado a todo lo que es el chasis para que no se desprenda, ni en caso de algún accidente, alguna caída, pues mantenga bastante mejor la integridad que otros terminales con cristal. Vamos a repasar las características de este teléfono. Tenemos en el procesador un Helio P10, un 8 núcleos de 64 bits, una memoria RAM que dependerá de la versión que adquiramos, porque lo tenemos tanto en 3 GB como en 4 GB, al igual que la memoria de almacenamiento, que varía entre los 32 y 64 GB. Tenemos un peso que, bueno, al ser una pantalla de 5,2 pulgadas no está mal, son 145 gramos, cosa que bueno, con la alarma y demás no podemos tener una verdadera constancia de eso de peso, pero yo creo que está bastante bien para el tamaño que tiene. Habréis visto en los movimientos que estoy haciendo que no tiene el jack de 3,5 milímetros, sino que utiliza la tecnología U-Sonic. ¿Y qué es esto? Pues estos son unos cascos que vienen incluidos, atención, en el propio paquete del teléfono y que hace, según han comentado aquí en el stand, hacen un recorrido de todo nuestro pabellón auditivo para adaptar el sonido a nuestro oído y que no salga fuera ni tampoco nos perjudique. Entonces, pues bueno, estaremos escuchando música o escuchando algún audio, algún WhatsApp sin que nadie lo escuche. Entonces, ¿qué más tenemos aquí para decir? Bueno, tenemos una cámara delantera de 16 megapíxeles sin flash LED. Bueno, no pasa nada. Y aquí tenemos una cámara principal, una, no doble, como hacen otros fabricantes como LG y que está siendo la tendencia últimamente, con estabilizador óptico y enfoque por detección de fase. Vamos a probar qué tal va. Y bueno, seguro que estáis viendo este barrido, ¿no? Y bueno, eso es cosa de los fluorescentes, ya lo sabéis. Pero vamos a intentar coger un poquito por aquí. Y vamos a hacer zoom a ver qué tal va. No sé, me ha puesto una persona por delante. Y bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una foto. Y vamos a ver. Miramos. Vale, tiene la rotación desactivada. A ver dónde está esto. Aquí. Vamos a ver, por ejemplo, las chicas están tomando aquí café. No, un zumito. Bueno, yo lo estoy viendo mejor que incluso vosotros. La cámara no es gran cosa a pesar de que son 16 megapíxeles. Presenta una... No, presenta una nitidez. Un... No sé. Deja bastante que desear en principio. Aunque es verdad que las condiciones lumínicas de aquí, del stand, no es que sean la Maidonia. Pero aún así, incluso con un objeto más cercano, que estará como a unos 3 metros y medio. Aquí, por ejemplo, la tarjeta ni se ve. ¿No? La tarjeta de identificación que tenemos aquí en el mobile. Vamos por aquí. Bueno, tenemos el sistema operativo. Bueno, yo creo que ya los hay más que de sobra. Android 6.0 con HTC Sense. ¿Y qué es esto? Pues es un sistema predictivo que, a través de unas notificaciones, nos indican recomendaciones para usar nuestro teléfono en nuestro día a día. Si, por ejemplo, tenemos un vuelo esta noche y la batería está al 30%, nos aparecerá un mensaje que nos recomendará que carguemos nuestro terminal antes de coger ese vuelo. En cuanto a la batería, tenemos una capacidad bastante ajustada. 2.500 mAh. Y, según hemos podido ver en la ficha del producto, no incluye carga rápida. Y, bueno, en líneas generales, la verdad que este teléfono lo va a tener un poco complicado para destacar en el mercado. Y, principalmente, es por su precio. Estas prestaciones, la verdad que no están ajustadas al precio que tiene. Su precio de salida será de 500 euros. Creemos que HTC debería revisar sus cuentas porque este teléfono no merece la pena por 500 euros, a pesar de toda la tecnología que incorpora.